La simulación sobre el reparto de las posiciones administrativas del Poder Legislativo fue avalada por el Pleno de la 75 legislatura que, en voto cedular unánime, eligió a Rocío Pineda Gochi para ocupar la Secretaría de Administración y Finanzas. La Junta de Coordinación Política presentó al Pleno una terna integrada por Rocío Pineda Gochi, José Guadalupe Chávez Andrade y Katia Ivón Espinosa Mercado, para que eligiera luego de que el exsecretario Mario Alberto Villegas Alfaro se vio forzado a presentar su renuncia al cargo. Sin embargo, los 34 diputados presentes en la sesión, con la que abrió el segundo periodo de sesiones de la 75 legislatura, votaron de manera unánime a favor de Pineda Gochi, con la claridad de que esa posición fue para el revolucionario institucional y le correspondía hacer nuevamente la propuesta, la cual formalizaron el 16 de febrero. Luego de la votación, la PRIista rindió protesta ante el Pleno de la 75 legislatura, ya que se trata de un área esencial para las actividades legislativas, por lo que se le autoriza todos los suministros materiales para el trabajo de los diputados y hacen la dispersión de la nómina de diputados, empleados de confianza, trabajadores de base y sindicalizados. Ciudadana María del Rocío Pineda Gochi, protesta usted guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Secretaria de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, ¿qué se le ha conferido? Sí, progreso. Si no lo hace usted, que el pueblo se lo demande. Enhorabuena, contadora, bienvenida. Gracias. Con información de Rebeca Hernández Marín, Agencia Cuadratín.